Hoy en la Historia Patria 18 de junio de 1823 Nació en Cartago el licenciado Jesús Jiménez Zamora. Habiéndose graduado como licenciado en Médicina en Guatemala en 1843, nunca ejerció su profesión. En la década de 1850 a 1860, se unió al grupo político liderado por los de Montealegre, opositores al gobierno del presidente Juan Rafael Mora y a la Guerra Patria. Habiendo apoyado el derrocamiento y fusilamiento de Mora en 1860, fue presidente de la República en dos periodos, 1863 a 1866 y de 1868 a 1870. Fue su principal aporte la declaratoria de la educación primaria gratuita y obligatoria. En 1870, fue derrocado y aislado en Cartago por el general Tomás Guardia, quien expulsó del país a los hermanos Montealegre por traición a la patria. Murió en Cartago en febrero de 1897.